Desde la escuela organizamos esta jornada de capacitación en dos tramos, hoy y mañana, y hoy comenzamos con Corval, que es, vinieron, invitamos a dos profesoras de Buenos Aires a dar este taller en Corval, que es un deporte alternativo, federado, mixto, que lo queremos incluir dentro de la currícula en la escuela, en la práctica en la clase de educación física, donde también se trabaja por grupos mixtos, y bueno, la idea era también comenzar esta inclusión de este deporte a partir también de una capacitación con los profesores de educación física. ¿Cómo es el deporte? ¿De qué trata? Es un deporte, bueno, parecido a lo que era la pelota al sexto antes, es el deporte holandés, y bueno, lo característico de este deporte es que es federado, bueno, a nivel mundial, y el único deporte es que se juega mixto, en los campeonatos se juegan mixto. Los chicos les fuimos contando lo que íbamos a hacer, miraban la cancha marcada distinta, los aros que ustedes ven, que los hemos construido acá en la escuela, gracias al profesor Claudio Barcia, y bueno, y también ahora, está expectante a ver qué va a pasar, algunos los invitamos a participar también, que vengan a jugar, porque después los van a jugar ellos en las clases. Hemos, bueno, el sindicato de empleados de comercio colaboró con el hospedaje de las chicas, la escuela, el centro de formación profesional hizo los aros, y después lo otro lo costeamos nosotros, con actividades. Y especialmente, bueno, hoy es Corval, que es lo que nosotros también queremos incluir dentro del torneo Martín Chófalo, que se juega en la escuela todos los años, y mañana son juegos y deportes alternativos, que son distintos deportes, que algunos raros, con unos nombres que a veces tampoco los conocemos, pero bueno, las chicas nos van a venir a mostrar esto, para también otras estrategias de enseñanza dentro de la clase de educación física. Se trata de un deporte de conjunto, que tiene una particularidad que lo destaca sobre otros deportes, que tiene que ver con que es una práctica mixta, es decir, los equipos están conformados por cuatro mujeres, cuatro varones, y siempre la práctica es de ese modo. Empezamos con un montón de capacitaciones, y en un principio lo pensamos como una práctica para insertarlo en las escuelas, por esta impronta de que fuera mixta, pero en paralelo iniciamos un proceso de desarrollo del deporte en el país. Hoy actualmente tenemos cuatro provincias que lo juegan, y tenemos más de 500 jugadores. Así que, más o menos, empezamos en 2011 con la construcción más que nada deportiva, y a seis años tenemos ese numerito, así que es bárbaro. ¿Algún tipo de requerimiento para iniciar la práctica de este deporte? Te digo, desde lo físico, desde lo que tiene que ver con la indumentaria, con el equipamiento. Requerimiento, sí, desde el punto de vista de las instalaciones y la infraestructura, lo que necesitas sí o sí son dos cestas, como estas que tenés acá, que las originales son cestas plásticas, que no se consiguen en el país, pero bueno, nosotros hemos podido rebuscarla y pensar una cesta hecha con un cilindro, así que bueno, y una pelota similar a la de fútbol. El tiempo que requiere está muy vinculado a la pasión que le ponga a la persona que decide empezar a hacerlo. Teniendo un espacio cerrado y teniendo la idea de cómo hacerte de los materiales, se empieza, después de que lo pensaste y buscaste la forma, ya empezaste a practicarlo. Por último, destacar que se lleven adelante este tipo de iniciativas para llegar, en este caso, alumno secundario, ¿no? Es algo fundamental, digo, para lo que es la salud, lo que es la actividad deportiva y por ahí difundir esto que no es muy conocido. Fundamentalmente darle otras herramientas al profesor de educación física para que pueda contar con esas herramientas para, además de hacerle conocer otras prácticas deportivas, enriquecer el acervo cultural de nuestros alumnos, darle la experiencia de vivenciar otras formas de vivir el deporte y de vivir su propio cuerpo y la relación con el otro. Así es que yo creo que cada una de las prácticas deportivas que podemos acercarle a nuestros alumnos, los enriquece de manera plena y completa, no solo desde lo físico, sino que también desde lo cultural y en su formación como sujetos.